Este miércoles 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco y desde la Municipalidad de la Costa se organizaron una serie de actividades para concientizar a la población y ayudar a dejar de fumar. La Secretaría de Salud de la Costa organizó la Semana Mundial sin Tabaco con la realización de jornadas de prevención en los Centros de Atención Primaria de la Salud. En este marco habrá charlas informativas y difusión de las distintas medidas de prevención y programas para dejar de fumar en los caps del distrito. El objetivo es mostrar la importancia de la lucha contra la epidemia del tabaquismo, que es la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo. Somos Radio Noticias.